¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Segorinfo! Como todas las semanas ha llegado el momento de ponerse el día con la actualidad municipal y hoy vamos a dedicar el programa a conocer a la nueva concejala del Ayuntamiento de Segorbe que tomó posesión de su cargo en el Pleno del pasado miércoles 5 de julio y que pertenece a la agrupación de electores Segorbe Participa. Hoy nos acompaña Tere Mateo, bienvenida Tere, primera teniente de alcalde, concejala de Cultura, Patrimonio, Memoria Histórica y Deportes. Lo primero, darte la bienvenida a nuestro programa. Esperamos tenerte por aquí muy frecuentemente para que nos vayas contando las novedades que hay en torno a tus concejalías. Si te parece, vamos a comenzar conociéndote un poco más personalmente y hablando de tus motivaciones en la política municipal. Sé que ya fuiste concejala del Ayuntamiento de Segorbe en ese momento, en la oposición. Cuéntanos cómo comenzó tu andadura en la política local y por qué decidiste presentarte en su momento. Pues la verdad es que yo hace muchos años que tengo vinculación con el Partido Republicano. Fueron muchísimos años, posiblemente ya más de 20 años que estoy vinculada de una u otra forma al proyecto del Partido Republicano. En su momento, en la legislatura del 99 al 2003, se llegó a un acuerdo con el Partido Socialista para ir en conjunto en las elecciones. Entonces yo fui una de las candidatas y salí concejal en la oposición en ese momento. De esto ya hace ya bastantes años. Pero bueno, ahora es que ahora es diferente, ahora es muy diferente. También es cierto que como entró en el equipo de gobierno, pues el trabajo es bastante diferente. Y además entró en la agrupación de electores de Segorbe Participa, que el Partido Republicano en su momento decidió apoyar el proyecto. A mí me pareció muy interesante porque es un proyecto que se desvincula como agrupación electoral, se desvincula completamente de partidos, con lo cual a nosotros nos deja las manos muy libres para trabajar por Segorbe. No le debemos nada a nadie, entonces nosotros somos básicamente municipalistas. Entonces nosotros trabajamos por Segorbe y para Segorbe y para su gente. No nos importa quién esté en el escalafón mayor ni nada. Nos permite mucha libertad para pedir y para trabajar por Segorbe. Como has dicho, ahora ya has entrado formando parte del equipo de gobierno. ¿Cómo está siendo ese proceso de adaptarte para trabajar por la ciudad de Segorbe? La verdad es que la entrada ha sido intensa. Ha sido muy intensa. Yo creo que ahora, en esta época del año, es donde más actos me estoy encontrando en tanto la concejalía de Cultura como en Deportes y demás. Cultura está completamente desbordada. Yo todavía no me he terminado de poner al día completamente de todos los proyectos que hay en marcha. Pero bueno, la verdad es que los técnicos se están portando muy bien. Estoy trabajando con ellos muy, muy bien. Estamos a tope, muy a tope. Y como tengo a Pedro también, que lo tengo ahí detrás, que lo voy a utilizar sin ningún tipo de rubor. Eso ya lo tengo súper claro. Entonces, pues más o menos lo estoy llevando bastante bien. Pero sobre todo ahora, al principio, poniéndome al día de todos los proyectos, intentando conocer a un montón de gente que trabaja con nosotros. Y bueno, llevándolo con toda la tranquilidad posible para poderlo hacer bien. Sustituyes a tu compañero de partido, Pedro Gómez, a quien aprovechamos para mandarle desde aquí un saludo. En líneas generales, ¿veremos una continuidad en sus políticas? Pues mira, ahora al principio me he planteado que posiblemente sí. Porque los proyectos que están ahora en marcha me parecen muy interesantes. Me parecen muy interesantes para consolidarlos. Por ejemplo, ahora este fin de semana tenemos las jornadas de ajedrez. Que estuve este día ayer, me parece que fue, estuve hablando con los organizadores. Madre mía, que se han hecho un trabajo digno de mención, impresionante. Y es un proyecto que a mí me está gustando mucho. Porque me parece que a Segorbe le da mucha categoría como acto cultural. A la semana siguiente empieza el Festival Coral. El Festival Coral que llama a un montón de gente muy especializada. Y que permite a la gente de Segorbe poder escuchar coros que a lo mejor no tendrías la oportunidad de escuchar. Venir a Segorbe para actuar. Es un lujazo. Eso ya, o sea, en esta semana. Imagínate las fiestas a la vuelta de la esquina con todos los actos que conlleva. La verdad es que, pero me están ayudando muchísimo. La verdad es que yo lo agradezco mucho. Los técnicos están trabajando conmigo y son excepcionales trabajando. Muy bien, muy bien. Sé que acabas de llegar, pero me gustaría preguntarte un poco por los objetivos que te vas a marcar en tus diferentes concejalías. ¿Cuáles van a ser los primeros pasos que vas a dar, por ejemplo, en cultura? Pues mira, en cultura la verdad es que me gusta enlazarlo todo. O sea, porque estoy viendo que hay muchos proyectos que van transversales, cultura, deportes, cultura con fiestas. O sea, se entrelazan mucho las concejalías entre sí. Se trabajan muy juntos. Entonces, por ahora, no creo que hayan cambios radicales en cuanto a políticas de actos o políticas de trabajar con las diferentes asociaciones. Por ahora está trabajando muy bien. Todavía estoy intentando conocer a toda la gente que colabora con nosotros, tanto las asociaciones culturales como las asociaciones deportivas. No sé, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con patrimonio, que también está enlazado con cultura, que también se trabaja con la concejalía de obras. Entonces, entre que me estoy poniendo al día de muchas cosas, que llevo ideas en la cabeza pero todavía las tengo muy en boceto, con lo cual todavía se tienen que trabajar mucho, comentar con mucha más gente, pues supongo que a lo largo del año irán cristalizando y se podrán comentar y presentarse bien. Imagino que igual que en cultura lo mismo te pasa con tus otras concejalías que todavía no tienen. Claro, claro. Eso es lo que yo estoy viendo, que están muy enlazadas entre sí porque comparten muchos objetivos. Entonces, y a mí me gusta trabajar, la verdad es que no me gusta ser individualista. Entonces, voy a intentar continuar con todo el trabajo que ha hecho Pedro, porque a mí me ha gustado mucho como lo ha hecho estos dos años y creo que voy a intentar sacar rendimiento de todo su trabajo, la verdad, eso sí. Parte fundamental en un ayuntamiento tan cercano como el nuestro es el contacto con la realidad, con las necesidades y las preocupaciones de los ciudadanos. ¿Cómo va a ser ese contacto que vas a mantener con la ciudadanía? ¿Qué te gustaría transmitirles ahora mismo? Pues yo, ante todo, me gustaría que la gente tuviera claro que mis concejalías van a estar completamente abiertas a todo el mundo. O sea, como ya te he dicho, a mí no me gusta nada ser individualista. A mí me gusta trabajar con la gente, porque considero que los proyectos deben ser un objetivo común de un montón de gente. De asociaciones, de personas... El ayuntamiento tiene que estar abierto, es su obligación para resolver los problemas de la gente, para que puedan plantear ideas... A mí me gustaría que la gente, sin ningún tipo de problema, pudiera entrar en el ayuntamiento e intentar hablar conmigo, porque yo estaría allí, o incluso por la calle, no tengo ningún tipo de problema para eso. Creo que el ayuntamiento debe ser cercano a los ciudadanos. Es el primer contacto que tienen con la administración, con lo cual es lo que tiene que darle respuesta a todos los problemas más inmediatos que puedan tener. Y si se les puede ayudar, por supuesto que sí. Es que debería ser una obligación de todos los ciudadanos que quisieran algo. O sea, es que lo tuviera súper claro. Es su derecho pedir soluciones y presentar ideas, y cualquier idea va a ser bienvenida, porque es que ya te lo digo, está en su derecho completamente. Bueno, Teresa, antes de despedirnos, ¿quieres aprovechar para añadir algo más? No, la verdad es que simplemente decir eso, que yo estaré a disposición de todo el que quiera hacer algún proyecto, que me gusta estar abierta a todas las ideas de la gente, porque es bonito contrastar, pues yo que sé, cada uno tiene sus ideas en cuanto a actos, en cuanto a proyectos, objetivos, y me gustaría, la verdad es que sí, que la gente tuviera la capacidad, o sea, pudiera ver que puede venir, puede hablar conmigo, y se puede hablar de cualquier cosa. Pues bueno, muchas gracias, Teresa, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros. Muy hecho el principio, estoy convencida de que te tendremos por aquí frecuentemente para que nos pongas al día de tus consejolías. Muchas gracias. Vale, gracias a ti. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Disfruten del fin de semana y no se olviden que les esperamos la semana que viene a la misma hora, aquí en Seborinfo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!